Hoy nos acompañan los alumnos y alumnas de la Escuela 45 al City Tues. Estamos recorriendo las calles de nuestra ciudad mostrando donde queda el monolito fundacional. Vemos en la calle Elord y el histórico edificio donde funciona el municipio de la ciudad. Observamos la hermosa Plaza General San Martín. Continuamos el viaje por Avenida Roca. Podemos apreciar en la recorrida la plazoleta Soldado Jorge Águila, neuquino caído en Malvinas donde está ubicado el Monumentos de las Hermanitas Perdidas, realizadas por el escultor Aldo Berolza. Continuamos nuestro recorrido con alumnos de la Escuela Primaria 45. Nos acercamos donde queda la estatua de Don Jaime de Nevares. Es un homenaje al primer obispo de Neuquén. Pesa poco más de 20.000 kilos y mide más de 5 metros de altura. Por Ruta Nacional Número 22 nos lleva al Parque de la Ciudad. En la recorrida en el Parque de la Ciudad apreciamos todas las actividades de deportes, la cultura y divertimento. En la recorrida en el Parque de la Ciudad. En la vera de la Ruta Nacional 22 podemos apreciar. El Monumento es una réplica del avión Abro que cayó en 1976 y que provocó la muerte de 34 tripulantes. El Monumento es una réplica del avión Abro que cayó en 1976. El Monumento es una réplica del ritual de Ustedes pueden decir el nombre de cada uno y ustedes dicen después de mí, ¿sí? Empezamos desde allá. Ese es Bartolomé. Bartolomé. De al lado es el Buda. ¡Budas! Tiene cositas de las manos. No, Buda es el presidente. De al lado se llama Juan. ¡Juan! ¿En el medio cómo se llama? ¡Jud! Acá tenemos a Tomás. ¡Tomás! Una vez, Buda Stadeo. ¡Judas Stadeo! Y Simón. Muy bien. Allá, Pedro, vayan a aquel lado y van a ver que tiene un cuchillo en la mano. Ahora vamos. ¡Hola! ¡Siana! 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 ¡Toma los huevos! ¡Siana! 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 Volviendo a la ciudad Miramos, una torre antigua de perforación, situada en el boulevard entre la calle Perniceques donde se homenajea al hombre petróleo. Por último llegamos a la de Dioramas. Con Estunciamos y Asombro los niños contemplan obra de los aspectos artísticos, culturales, históricos de la región en un tipo de maqueta que muestra figuras humanas, vehículos, animales con una técnica tridimensional. Gracias por ver el video. No pudieron destacar, señor ministro Gustavo. Muchas gracias. A turismo, muchas gracias por la paciencia. Gracias.